Ya se encuentran disponibles a los interesados las bases para participar en el tercer festival de la voz para personas con capacidades diferentes que organizan el departamento de la discapacidad de las condes. Este evento se desarrollará el 16 de noviembre a las 19.30 horas en la casona Santa Rosa de Apoquindo y está abierto a todas las personas con capacidades distintas de la región metropolitana. Este tercer festival de la voz se realizará en cuatro categorías. Estrella, para personas con discapacidad intelectual, infanto juvenil, adulto y todo competidor. Las bases para participar en este concurso se encuentran disponibles en el departamento de la discapacidad y la oficina de parte de la Municipalidad de las Condes. A contar del mes de octubre, también se encontrarán disponibles en www.lascondes.cl izar.com